El ritmo de la ciudad se interrumpe para recordar a los muertos. En el homenaje de la rotonda, México reúne a sus hombres ilustres que ahora reposan en el tiempo y en el seno amoroso de la patria. Manuel M. Ponce, músico eminente, vive su eternidad. A su lado, Juventino Rosas, creador de una melodía universal. Juntos también, el maestro Jaime Nuno y el poeta Francisco González Bocanegra, autores de nuestro himno nacional. El nigromante, verbo y pensamiento de la reforma, firme como su pedestal. La Comisión Legislativa de la Cámara de Diputados estudia la nueva ley de la industria cinematográfica. Escucha a don Jorge Ferretis y demás personas representativas de esa actividad para que el nuevo ordenamiento se ajuste a las realidades de nuestro país y de nuestro cine. Tiene aquí un torero que se divierte antes de saltar al ruedo. Practica juegos malabares con sus pistolas, cuya colección iguala su preferencia por los sombreros charros. Y por los trajes de rica botonadura de plata. Además de torero, es mexicano. Y es atleta. Para enfrentarse a los toros hacen falta facultades físicas que solo se logran trabajando duro en el gimnasio. Pero es también padre. Y antes de ir a la plaza a jugarse la vida, juega con sus pequeños. Es una cumbre del toreo en México. Es Manuel Capetillo. Listo para lo que salga en la plaza. Que haya suerte, matador. Fue famoso por su toreo con el capote. Y ahora vuelve a su antigua especialidad con gaoneras de artista y de valiente. Pero Capetillo, llamado el mejor muletero del mundo, torea con la derecha extraordinariamente. Parece que hoy va a redondear la faena grande, de las suyas. Pero se excede y por no cortar a tiempo, deja escapar un triunfo que pudo ser grande. Y así lo que pintaba no maduró. Para colmo, mata mal. ¿Acaso porque al ir a la plaza, se dejó olvidadas las pistolas? Tiene cinco barquillos de limón. Con gusto. Pero tiene que pagar adelantado. No, es confianza. ¡Es por su bien! Fíjese lo que pasaría si no le cobro por adelantado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!